Estamos en Barcelona, España, puntualmente en Plaza España. Venimos aquí hasta el Mercadona para mostrarte los precios que se manejan acá. Venés, veníamos. Coca-Cola de 2 litros 25, 50 pesos. Coca-Cola de litro y medio, 1 euro. Puré de papas Maggi de 200 gramos, 38 pesos. Puré de papas Maggi de medio kilo, 2,50 euros. Lays originales, 140 gramos, 52,49 euros. Papas fritas Lays de 220 gramos, 1,25 euros. Nuggets de pollo de 900 gramos, 169 pesos. Nuggets de pollo, 2,25 euros. Nesquik por 800 gramos, 99,90 euros. Nesquik de kilo, 4,59 euros. Pan Bimbo de 400 gramos, 54,49 euros. Bimbo natural de 460 gramos, 1,49 euros. Leche y la serenísima en cartón, 1 litro, 30,30 euros. Leche semidesnatada, 1,25 en unidad. Media docena de huevos, 18,90. Las patitas de pollo, ¿no? Un kilo, 150% más caro en Buenos Aires que en Barcelona. Y acá somos productor de carne aviar, de pollo. Éramos casi, ahora no importamos de Brasil. Las papas fritas están 200% más caros. Los huevos, bueno, media docena, 18% más caro en Buenos Aires que en Barcelona. Y el caso de, bueno, un cacao primera marca, 60% más caro en Buenos Aires que en Barcelona.